Ya llegamos, ya estamos llegando ya, ¿no? ¿Qué? A la capital del estado Ay, sí, bien Esta es la ciudad más importante, pero La capital es esta, Baton Rouge Significa palo rojo ¿Qué es lo que está pasando? Agua, ¿no? Vean, ahí hay un barco De esos, de vapor ¿No? ¿Es eso? Sí, sí Estamos llegando en el agua y hay casino Creo que ahí hay otro ¿Quién es el casino, no? Mira, allá dicen de la derecha, Cristina Sí, allá mira ese barquito Como que es así como que Físico, romántico Aquí está el school board De Luisiana Que es donde trabaja David Bester Está para allá Uno de los edificios de esos Que se ven, se ven desde acá Vamos, vamos Vamos Allá, vamos ¡Gracias!